Hola Rojas, ¿cómo están? El técnico Ricardo Silinski busca reforzar el lateral derecho del equipo y tiene como primera opción a Marcelo Wigand, pero si no lo fichan, el equipo puede buscar otro lateral en un club grande. Y para que siempre recibas noticias de nuestro Rey de Copas, suscríbete a nuestro canal. Ricardo Silinski puso un nuevo nombre sobre la mesa de la dirigencia de Independiente para reforzar la banda derecha defensiva, el cual se suma a Marcelo Wigand. El próximo mercado de pases ya está en agenda de Ricardo Silinski, en donde podrá delinear el plantel de Independiente a su antojo. Uno de los puestos a cubrir de manera urgente es el de lateral derecho, a priori, la primera opción es Marcelo Wigand. La dirigencia de Independiente ya realizó varios intentos por el Chelo Wigand, sin lugar en Boca, pero no lograron satisfacer las pretensiones de los de la Ribera. Motivo por el cual comienzan a buscar otras alternativas viables económicamente de gestionar. Silinski propuso el nombre de Marcelo Herrera, defensor que no es prioridad para el DT de River. Aunque su presente no es bueno, se trata de un perfil de futbolista con suma experiencia en clubes grandes ya que surgió futbolísticamente en San Lorenzo. Justamente, este último aspecto adquiere relevancia para Ricardo Silinski que necesita jugadores con la espalda de Herrera para afrontar la presión de vestir la camiseta de Independiente. Una nueva opción que se suma al interés por Marcelo Wigand. ¿Qué opina de las posibles opciones de refuerzo del lateral derecho defensivo de Independiente? ¿Está de acuerdo en que Marcelo Wigand sería la mejor opción o cree que Marcelo Herrera sería una alternativa viable? Deja tus comentarios abajo.